Hola, este bonito tema para todos ustedes, gracias por unirse, feliz lunes Yo en domingo Por más que intentes huir y cuando hables de mi Digas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón Hable por ti y me tendrás ahí Donde estés y con quien estés ¿Dónde estás? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír esas palabras Amor mío Amor mío Amor mío He decidido volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás A la de ella Donde estés Y con quien estés Siempre me llevarás En tu corazón Díselo pues Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Muchas gracias Mi mujer Adiós